Ay, no hay que llorar, en la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, en la vida es un carnaval y las penas se van cantando Carnaval, es para reír, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar, vivir cantando Carnaval, la vida es un carnaval, no hay que llorar, todos podemos cantar, carnaval, hay que vivir cantando Carnaval, todo aquel que piense, no hay que llorar, que la vida es cruel, carnaval, nunca estará solo Dios está con él La mano arriba La mano arriba